Los coquitos ricos Bueno, nos agarró el agua Veníamos de entregar unas ayudas Y nos agarró fuerte Fuerte, fuerte se vino el agua Ya tenía bastante no llover, ¿verdad, Paola? O sea, ha estado lloviendo, pero bien así Despacito O sea, lluviznando más que todo Pero ahorita sí se vino Ya tenía 10 días de no llover así, como ahorita Ya tenía como unos 15 días, ¿no? Pero en noviembre, en noviembre ya no llueve ¿Nunca ha jugado usted esas máquinas, Paola? ¿Sí? Un día con un calzón me gané Oye, yo no me cuenta ¿Cómo es? Yo nunca He visto, pero yo nunca he jugado eso ¿Cómo hay clientes que tienen suerte para eso, va? ¿Y cambia las fichas? No es cualquier moneda, entonces Aquí abundan estas máquinas Hola, perrito Sí, la ya es usted Estas están apagadas, Pa Hay muchos pasando el lago ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿Qué tiene que hacer ahí? No me cayó nada ¿Cuánto le echó? Cuatro ¿Cuatro? ¿Qué tiene que caer? Yo como no entiendo eso Yo se había jugado A veces un quexal he metido y ya me gano 50 quexal Un quexal, pero metió cuatro Hoy metió cuatro ¿Sabe o no sabe? ¿Qué? Como dice que el uno y le metió cuatro, no entiendo Y tú bajo, marqué cuatro Tiene que jugar cuatro veces Marqué cuatro frutas Si se marca solo una fruta, es el dexal Yo metí las cuatro frutas para marcar cuatro frutas Si le cae en el fondo, casi el fondo es el dexal Y a veces mata el dexal Ah Un quexal no tiene ahí Pero vamos a ver con un quexal Ya le damos a ver si que se la cambie ¿Un quexal? Si, que se la cambie ¿Por qué? Esta no pasa, se regresa a la macho Esto me lo voy a dar otro Va pues, pero gane pues Me las cambia Gane porque ahí tiene que salir para un jugo ¿Echo usted? No, yo no, yo no ¿Qué tal tiene suerte? No, no, yo no Yo solo voy a ver Ya se está quitando el agua Allá está el ganado Pobre Paquita Ya es poca el agua que está cayendo No hay, ya Vamos a ver hoy que pasa Que gane Nada Esa es mañosa entonces ¿Qué le haces? ¿Le hay o no? Para la niña quiere jugar ¿Quieres jugar la niña? Va a jugar ¿Puedes jugar vos? No servimos para eso Bueno, la Paola no No tiene suerte para eso Bueno Seguimos esperando que pase Acer de el agua No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien! ¡Dice adiós! ¿De dónde? ¡Churrascos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hemos almorzado bien! miren como corre el agua aquí tenemos una nueva empleada buenas buenas como usted va? bien gracias a Dios eso está bueno no está frío gordito gordito no me vas a saludar hoy pues no me vas a saludar hoy andas a disco por aquí están la muchacha de los frillosos hola hola uno de 30 gordito hay un abrazo a la paola también se quedó así el gordo se quedó el gordo como que va a Santa Claus Santa Claus el gordito sea bueno que lo llevamos para los días de navidad ¿verdad? son un sucio el decimo de Santa yo te voy a trabajar uno de 30 no ahí viene el globo me es como si bueno entonces por acá están los ricos ricas carnitas de Don Valdemar saludos Don Valdemar ahí está el mero balde que aguaje va usted ella nos dice que quiere trabajar con nosotros miren que opinan ustedes comenten le damos el ok para que trabaje con nosotros va usted para que si va así dice ella va a ser la cocinera la que hace las comidas deliciosas vamos vamos